Y vamos yendo rumbo a... Se ve que es un... Pero es una... Un producto que le damos en el parque. Estaba subiendo frío allá afuera. Las olas... Y me tuve que... ...y me tuve que aceptar... ...pues haber... ...y me quedé perdido... ...y hoy no he podido confiar... ...mi manera tonta de llorar... ...por ti... ...por ti... ...por ti... San Francisco. Preguntándome dónde estarás... ...miro al cielo pronunciando... ...tu nombre... ...y con la mayor sinceridad... ...te quiero... ...esa es toda mi verdad... ...pero tú... ...te amistad... ...se ve que está parado... ...va corriendo... ...un rostro... ...un rostro... ...un rostro... ...que duro es llorar... ...llorar... ...así... ...que duro es saber... ...que tú... ...ya no vuelves más... ...que lo nuestro... ...terminó... ...que todo fue por demás... ...que no hay más mañanas... ...para la ventana... ...de mi corazón... ...que duro es llevar... ...que está dando sentir... ...y todo lo que... ...ya no te pude decir... ...y ya no escuchar... ...tu voz... ...y ya no sentir... ...tu paz... ...y estar esperando... ...lo que por mi culpa... ...no vendrá jamás... ...que lo nuestro... ...terminó... ...que todo fue por demás... ...que no hay más mañanas... ...para la ventana... ...de mi corazón... ...que duro es llevar... ...tanto sentir... ...y todo lo que... ...ya no te pude decir... ...y ya no escuchar... ...y ya no escuchar... ...y ya no escuchar... ...y ya no escuchar... ...bueno pues al fin hemos llegado aquí a... ...a San Francisco... ...este... ...ahora vamos a ir para allá... ...para dentro a ver... ...a ver qué... ...qué es lo que nos espera... ...vámonos... ...y ya no escuchar... ...es que jesos ya ... ...y ya no escuchar... ...bueno... ...y ya no escuchar... Oh 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 Cada vez que se cruzan nuestras miradas tocó el cielo Siento frío como si tocara hielo Alma y cuerpo se separan y vuelo No sé qué hacer cada vez que en tus ojos me pierdo No puedo entender cómo es que mi causa se desinfectó ¡Suscríbete al canal!